Miren estamos en una bodega abandonada y aunque es de día estamos tratando de percibir si hay algún ente vamos a ver este lado de repente se dejan ver aunque sea de día están completamente escondidos pero no, no hay nada vamos a dirigirnos adentro de la bodega bueno estamos adentro pero ya no tiene techo vamos a la parte techada que también se ve horrible esto parece que era un baño los espacios miren los negatorios que no hay más que no hay más que no hay más que no hay más Gracias.